hola hola peloncitos y peloncitas estamos con un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos acá en tabanique vamos a ir a disfrutar de unas aguas cristalinas a ver qué tal el ambiente tras que está haciendo un calor increíble gente andamos ahorita que nos suda todo con la leti va leti y nos espera una caminada gente terrible así que ya iniciamos aquí vamos con nuestra guía turística sí porque aquí no te dejan entrar si no vas con un guía no dejan entrar si no vamos con un guía sí no pueden entrar si no van con un guía mira nos cobraron 7 por persona cuando van más de 5 o más de 5 el cobro es de 7 por persona y aparte de eso pues cuando son dos por ejemplo una pareja el cobro es de 10 por persona 10 por persona y si bien viene sólo una persona son 15 exactamente entonces si ustedes quieren venir ahí con todo el familio mucho que mejor va va a salir un poquito más barato y permiten entrar de comida de chelita para ponernos bien alegritos bien relajitos bien relajitos ir bajando como que así en las nubes jajaja son los que no vayan con llenas traigas unos buenos tenis jajaja callate jajaja yo pensé dijo vamos a ir a una cascada o cualquier cascada miren gente si vienen deben de traer un carro un carro que sea un es necesario que traiga la 4x4 4x2 una doble la 4x2 es un poquito más sencilla que la 4x4 jajaja entonces de venir preparado con esto no se le vaya a ocurrir venir con un carrito o una cuquita que va a quedar ahí pero eso es opcional también eso es opcional porque si una persona trae un 4x4 y no la quiere bajar no hay problema la puede dejar hasta allá arriba la puede dejar en un parqueo y comenzamos nuestro tour desde la oficina pero esta perra caminar todo el suelo esta viejo son como 15 minutos más 15 minutos más acá en la terriana como le digo es mitad calle y mitad sendero ah y vamos por precipicio para llegar más rápido nosotros traemos comida también porque andamos mal hartados gente ya no he comido todo si a lo mejor va a ir con llenas jajaja a quien se le habrá ocurrido a nosotros jajaja es que aquí me miro una gente aquí son guerreras dice la leti las mías sí son 4x4 aquí las gringuitas hasta con bikini suben verdad usted hola hasta con bikini suben la mayoría de brindos yo no estoy enamorando yo no vengo a enamorarme jajaja jajaja no pues porque unos somos paralistas jajaja jajaja no todos son como ustedes ustedes dejen de estar inventando dicha labrita y de la que viene hablando jajaja que bonito pero mira que opaco se ve por la neblina allá neblina ahí si todo eso es neblina por eso se ve así por puro sendero lo vamos gente no hay un barranco para irme de pero tengo la esperanza de que vamos a ver algo bonito de rodada lo que solo lo hemos visto es así por video no hay alguna piedra o un eh o porque hay gente que es atrevida que solo se lanza hay gente que aunque uno le diga las cosas que es imprudente que uno le diga las cosas no hacen caso ajá por ejemplo hubo un día que bueno las muchachas bueno eran un grupo de jóvenes ajá la trajo un compañero y le dijo que era una época de invierno y le dijo que que no se cruzaran ahí porque estaba demasiado no se hicieron caso se quebró se lo lastimó pero no ha pasado así mayores mayores no se está comentando ella que en época de invierno deben de traer el tenis por obligación si no no lo dejan bajar por cuestiones en que se pone más complicado el camino se pone lodoso o sea por seguridad ajá por seguridad porque fíjense ya no quiere imaginar el invierno uy muchacha se va a caer o probar la tierra que había comprar un pedacito dice dice que la 3 y la 4 son pozas y cascadas y la 1 y la 2 es por saltar es para saltar es para ir a Croacia vamos a saltar Nancy yo me quería tomar una foto te vamos criticando Marvin que a vos nunca te gustaba el campo a él solo le gustaba ir así a la ciudad hay novos te va a decir a él me gusta ir a todas las montañas a ver los animales vayan si estuviera Marvin y la señora diciendo eso te dijera hay novos yo ya no bajo vos ve y esta te dijera eh esta la activamos de paso ahorita ahorita vamos para las 4 vamos para las 4 este es el numero 3 agarrate bien cipota si hay que originarse también esa parte esa parte agarrate bien que te golpeo que te paso? que te paso? la caña la caña la caña la caña de pura raíz ¿Qué? ¿A qué? ¿Ya hubieras visto cómo se emocionó? Con los que nos encontramos a medio camino ¡Mira, mira! me decía ¡Qué feo! Buenas tardes Bueno gente, se nos acaba de caer una botella de agua Ahí va la... Es mío ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Letty no siente que le tiemblan las piernas? No Yo no A mí me gusta andar así Aquí la voy a llevar ya Aquí gente, nada más estamos grabando ya lo más importante No porque ya pasamos un buen recorrido ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo van? ¡Dios! No Se vieron que me dijeron que es cuadrada Por acá ahora me siento aquí yo No es nada el pericón con esto Jansi Hola Hola Gracias Gracias Ni yo que no vengo viendo nada Sí Como que es cueva se mira Sí 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 Está bonito Está bonito Lo vas a mojar Lo vas a mojar Lo vas a mojar Pero se te va a mojar Ahí chispea bastante Ay no Lo vas a mojar Lo vas a mojar Pero está helada Está helada Está helada No pero no se Pero están afuera sí No solo Pescaditos Mira que bonito es el color Ay, el cielo Ahí está piso mi lina Para allá las ha tejado Ay deja esas Ay deja esas La ropa Vamos a ir a comer allá arriba gente Cuidado Tequi Tiremonos Va desde ahí Tirese pues Del más bajito De ahí el bajito es Mira eso como que sangre Que feo Que feo ¿Dónde está la boca? Aventate ya Aventate Aventate Es que no sé por qué te da eso Mientras más te esperas más nervios te dan Mientras más te esperas más nervios te dan Tez 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 Bueno gente ahorita va a subir peluquín Te vas a decir si o no No Una Dos Tres Una 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 No se siente nada No dale una Dos Yo no se nadar y me pancha el velo ayer Yo tambien Una Dos Y Bravo Bravo Bueno ahorita si vamos a almorzar Asi que A comer se ha dicho Ahí tirate y te vas nadando No Por que? Me da nervios Yo voy a descansar Yo lo hike Tres Tres Me Estamos en la segunda cascada y la verdad es que está hermoso, a mí me ha encantado. Otro nivel para disfrutar la caminada, sí está terrible. Hasta la guía, vaya recibe. Pecado fuera que no, si mira la gran caminada que se dio. ¡Ay, qué heladita! ¡Ah, qué heladita! ¡Ah! ¡A la llave de la marcha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, a la llave de la marcha! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah! 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 Esa vaca se ve que ya va a reventar Esa vaca se ve que ya va a reventar No toro es vaca es va Esa vaca se ve que ya es Esa vaca se ve que ya va a reventar pero si falta y así no ahí es pero como las últimas las lluvias aterraron lo que es de la mitad para allá que hermoso que es tirate ahí porque de donde se puede tirar porque vos no tienes experiencia la dos es más alta la dos es más alta este ya llegamos esta cual es esta es la uno esta es la uno y esta es la cascada número 2 se tiran desde el árbol hacia abajo hasta escalera tienen para tirarse desde más alta miren y 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